¡Harto billete mi pana Fideo! Recién cobradito mi pana cabezón ¿Y sabes qué voy a hacer? Lo que todo macho hace todos los meses ¡Invertir! ¡Lo felicito que se ponga a su negocio! ¡Habla bien pues cabezón! Te me estás hileando últimamente ¡Invertir en las cariñosas! ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Mira cómo está que te pela en el ojo! ¡Habla! ¿Se anima o no se anima? Yo me animo pero lo que pasa es que... Todavía no me pagan ¡Hable bien pues mi pana! Parece que ni fuéramos hermanos ¡Pana, brother, junta! Yo lo invito ¡Mira, ve, ve! ¿Tú me invitas? ¡Yo lo invito! ¡Habla! ¿Se anima o no se anima? ¡De una! ¡Mi junta, mi amigo! Espera, espera, espera El deber nos llama ¡Vamos de unas! ¡Chicas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Ando activado! ¡Y quiero saber cuál de las dos aguanta mi voltaje! ¡A ver, papacito! ¡Aquí resistimos todo tipo de voltaje! ¡Permiso, permiso! ¡A ver, explíqueme eso porque a mí me interesa bastante eso de los voltajes! ¡Claro, mi amor! ¡Aquí aguantamos de ciento diez, doscientos veinte, cuatro cuarenta y... ¡Alta tensión! ¡Alta tensión! ¡Así es, mi amor! ¡Aquí no hay tusa que nos calce! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo que buscábamos, cabezón! ¡Y si no hay tusa que les calce! ¿Cuánto cuesta el punto? ¡Cuesta un dólar por minuto! ¡Un dólar por minuto! ¡Belleza! Esta es la que buscábamos, cabezón Mira, a ver, ¿sabes qué? Ya me voy con la colorada Y tú andate con esa grandosa ¡De una! ¡De una! Una cosita, una cosita Es que todas las habitaciones están ocupadas Y hay que entrar uno por uno ¡Uno por uno! Yo voy, yo voy, cabezón, ando activado Ando como la papaya, cabezón Tranquilo, tranquilo Vaya, ve, mientras usted va saliendo Yo lo voy a grabar a ver quién dura más tiempo ¡Vamos, de una! A mí me dicen el toro y no por los c... ¡Vamos, mamacito! Bueno, ¿y qué tal eres tú para dar cariño? Yo, así... ¿Te gusta? ¿Quieres tetita? Sí, sí Bueno, ahora sí dígame, mamacita ¿Cuánto le debo? Son 50 dólares ¡50 dólares! ¡50 minutos, no estuvo mal! Nadita mala Ahora sí le toca a usted, cabezón Vea, yo lo voy a grabar también Tranquilo, ve, que yo soy todo un tigre Y lo voy a dejar sin dinero Despíndase de ese dinerito Tranquilito, que dinero es lo que sobra Y yo invito Se va a quedar sin dinero ¡Vamos, mamita! ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡Que lo aproveche! A mi pana cabezón lo conozco hace años Oye, es buen dato ese pana ¿En serio? ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡Riquísimo! ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡50 dólares! ¡Vaya mi tigre! ¡Vaya mi tigre! ¡50 dólares! ¡Vaya mi tigre, cabezón! ¡Vaya mi tigre! ¡50 dólares! ¡Vaya mi tigre! ¡50 centavos! ¡50 centavos! ¡No se ría pero al menos lo disfrutamos! ¡Ah! Si más tardamos en entrar a la habitación ¿Qué es lo que hizo? ¡Ay! ¡Que decepción mijito! Y así decía que era un tigre No llegan ni a gatito, cabezón ¡Miau! Ya, 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 borra ese video por si acaso No, cabezón, está en vivo Y ya están comentando los compañeros del trabajo ¡Mamá! ¡Miau!